Los Unboxing de SoundOn Hola SoundOnders, bienvenidos a un nuevo unboxing Le voy a dar más plano, le voy a dar más plano Venga, ahí un poquito más de plano Venga, ahí Eso, bienvenidos a un nuevo unboxing de SoundOn Esta vez con algo de videogamers El volante de Logitech G29 G29 Driving Force Bueno, ese es un volante, como veis Para jugar a juegos de volantes Es decir, de Bugattis Este en concreto Es el que funciona en PC Y en Esto, y en Playstation Pero bueno Bueno, espero que funcione en PC Porque yo lo quería también Para la Xbox Este evidentemente no es para Xbox Pero bueno, espero que funcione en PC Qué risa Bueno, ¿qué viene dentro? Pues viene dentro el volante Y la pedalera Esta de movidas Que digo yo que será, bueno, lo pone aquí Chavales Espera, voy a abrirlo bien Aquí, bien Lo que es el este Con indicador con LED Y de... y pues... Ya lo veré Bueno, esto es sobre todo porque quiero ser youtuber Y gracias a esto Pues voy a poder introducirme en el mundo del youtuber No como esto Que hacemos Que no nos hace nadie ni caso Si no, pues eso Bueno, esto es la cargador Aquí te venden una silla ¿Vale? Para que te la compres Debe ser barata Mira, esta es como de playa Silla de playa y volante Muy bien Hombre, a ver, cómodo parece Y esto ya es la polla Pero bueno Que no es el caso Que no se ocupa ¿Vale? Porque yo tampoco tengo para tanto Bueno Esto es el volante Para que veáis el tamaño Voy a quitar la caja Para que se pueda apreciar El tamaño ¿Vale? Es un tamaño Tamaño Volante pequeño Para los que conducimos Esto es un volante Relativamente pequeño Pero bueno Para los que no conducen Pues no Entonces lo voy a abrir Ya que estamos Y bueno Aquí está lo del símbolo De PlayStation Es duro Es duro O sea Sensación de que es bueno Es bueno Es de calidad El tema Esto supongo que serán Las levas Y esto Lo que es el cambio El cambio Así que bueno Pues ya os digo Que parece duro Muy bien Madre mía Como no funciona para PC esto Que disgusto me voy a dar Bueno Esto es el Lo pedalero Pesa lo suyo Es pesada Con lo cual Mucho mejor Bueno Se me ha olvidado mirar Si esto tiene aquí Hasta luego Mari Carmen Bueno No se ha roto nada de esto Para poner en la mesa Supongo que esto Se podrá mover Digo yo O no Seguramente no O si Ya mirad las instrucciones Para poner en la mesa Y que no se te caiga Aunque la verdad Es que Y la pedalera Es hermosa Es algo Grandote Tiene peso Evidentemente Cosa que veo lógica Para que no se te escape Los pies Cuando frenes Y vamos a ver Lo que es el tacto El tacto Bien Tacto duro Duro Está bien Esto para los que Conduzcáis Pues es Es importante Para los niños rata Porque a lo mejor No saben conducir O si A lo mejor Tiene un Seat De estos Ibiza O algo de Un león Un león Muy de niño rata Bueno Pues eso Este es el volante Chavalada Esperamos disfrutar Ah mira 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 Ya lo he averiguado Se debe a este botón Ahí Y aquí se mueve Vale Muy bien Pues nada Que Esta mierda Unboxing Es fundamentalmente Para que veáis Lo que es el tamaño Vale Es grandecito Es unos 20 y 40 centímetros O más Muy bonito Muy bonito Y este Ya os digo Buena calidad de materiales Parece buena Bueno Adiós